¿Cuándo regresará Raúl el tal Arrangel al equipo de las Chivas? Esa es la gran incógnita. Se pierde el torneo, alcanza a volver, jugará el guacho. Quédense hasta el final para que se enteren de esta situación. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y encuentren muchísimo más contenido y puedan ahí estar al pendiente de muchísima más información. Ya lo saben, sin más preámbulo, comenzamos con este video con las últimas noticias de las Chivas. Como todos ustedes ya saben, el portero de las Chivas, Raúl el tal Arrangel, salió lastimado del partido contra el equipo del Atlas el pasado fin de semana en un choque que se lleva con Antonio el Pollo Briseño. Una situación que podríamos decir fue grave, sí, porque le generó una lesión, una ruptura, una fractura en el pómulo del ojo, pero que al final, pues afortunadamente para el Tala, el tiempo de recuperación no es tan largo como a lo mejor podría ocurrir con otro tipo de lesiones dentro del fútbol. De hecho, de hecho, el tiempo estimado para que el Tala pueda volver a atajar en el equipo de las Chivas es de seis semanas. ¿Qué significa esto? Que bueno, le va a ayudar que esta es fecha FIFA, sería la primera. La siguiente semana, fecha 13, la segunda. Fecha 14 contra Tigres, la tercera. Fecha 15, la cuarta. Después viene la fecha 16, la quinta. Y fecha 17 caería la sexta semana sin actividad. Después de esto, se atraviesa fecha FIFA otra vez. Y luego viene el play-in. O sea que si Chivas clasifica, ojo, si Chivas clasifica al menos al play-in y todo marcha acorde a los pronósticos establecidos, el Tala Rangel podría regresar a jugar justo en ese punto. Aquí viene la duda. ¿Qué harían ustedes? Ya vimos, ya sabemos, el Tala tiene condiciones. No está clarísimo. ¿Qué harían ustedes? Si Chivas clasifica ya sea al play-in o a la liguilla. ¿Le respetan su lugar al Tala, que vendría de mes y medio de inactividad y recuperándose de una cirugía? ¿O mantendrían a quien sea que esté jugando en ese momento, que podría ser el guacho u Oscar Wally? Yo creo que la decisión va a estar interesante para Pauno cuando el momento llegue, ¿no? Cuando se tenga que determinar qué se va a hacer. ¿Por qué? Pues porque el Tala no perdió el lugar por baja de juego. Lo hace por una fractura. Pero lanzar a un portero que no ha tenido actividad en las últimas semanas, de buenas a primeras, pues también es una situación compleja. Lo que es un hecho es que la fase regular ya se la va a perder. Ahí no habrá marcha atrás. Y habrá que ver simplemente si los tiempos le dan para estar en la liguilla. Y si fuera así, entonces a ver la determinación de Velko Paunović. Así es que por ahora, el 1 será el guacho, el 2 será Oscar Wally, y el 3, el tal Arrangel, tendrá que esperar su recuperación para ver si puede nuevamente conseguir su sitio en el primer equipo. Y justo hablando del tema de los porteros, pues aparece ahí la figura de Oscar Wally. Este arquero que se hizo mucha polémica cuando llegó, lo van a recordar todos ustedes. Entonces, nacido en España, de padre inglés, de madre mexicana, tiene las tres nacionalidades. Y Chivas, pues aprovechó esta parte para traerlo sin ningún problema. El asunto radica en que yo me imagino tanto la afición como él muy probablemente esperaban otra cosa. Y ha sucedido algo que nadie tenía contemplado, que es el hecho de que el tala sea el arquero, ni siquiera el suplente, el reservista. Se habla de una lesión y demás cosas que yo no sé si sea cierto. Está muy raro que pierda masa muscular cuando esté entrenando, pero bueno, lo estaban trabajando por separado. Y hoy al menos va a tener la oportunidad de estar saliendo a banca. O al menos eso creemos, ¿no? ¿Qué es a lo que voy? Que siendo tu segunda alternativa, le tendrían que hacer un plan como el que hubo con el tala Rangel, que le ayudó a estar listo para el momento en el que se requirió. ¿Cuál fue? Que empieza a jugar los partidos fuera de la liga. Tala atajó en la Leeds Cup. Tala atajó en Estados Unidos. Y estuvo atajando en Tapatío también. Lo mantenían activo. Entonces creo que con Oscar Wally tendría que ocurrir algo similar. Ok, ya no hay Leeds Cup, pero lo más cercano es este juego contra el América. Me parece que lo más sensato sería darle esos minutos al México español para que tenga ritmo de juego, para que pueda ser un aporte para el equipo porque en realidad lo necesita Chivas, ¿no? Entonces vamos a ver la decisión que toma Belko Paunovic, pero para mí sería lo más sensato darle la oportunidad de ver acción contra el América. Y por si fuera poco y todavía para que le caiga mucho mejor a los chivermanos después de la actuación contra el Atlas, Ricardo Maruilas una publicación sumamente interesante a través de sus redes sociales que podemos ver aquí donde presume e invita a la gente a los tacos de su abuelito. Dice, Buenos días, chivermanos. Les presento a mi abuelo que acaba de cumplir 88 años, gracias a Dios, se puso su playera de Chivas para festejar. Él vende taquitos en la Ciudad de México por si algún día andan por allá, vayan a probarlos, están buenísimos. Doy gracias a Dios por su vida y porque sigue trabajando fuerte como un roble. Lo amo mucho, gracias por el apoyo. Firma Ricardo Marín en esta publicación, en los tacos de su abuelo. varios medios pues digamos que recuperaron ahí la nota y aquí el propio Marín un poco más abajo de la publicación deja los datos. Por si ustedes están en Ciudad de México o visitan Ciudad de México igual valdría la pena y darle un saludo al abuelo de Ricardo Marín. Dice, Los taquitos se llaman Los Pipos, están en la calle Verbena número 33, Colonia Los Ángeles en Iztapalapa, atrás del mercado Constitución. Si van, manden foto. Pues ahí está la publicación de Ricardo Marín. Así es que ya saben, si quieren apoyar al abuelito Ricardo Marín, conocer su negocio y comer unos taquitos, pues ahí está la promoción por parte del delantero que está hoy en boga del equipo de las Chivas. Bueno, ya para culminar, recordarles que el equipo enfrenta este fin de semana a la América. El partido será el 15 de octubre en Los Ángeles, California o en Pasadena, California, allá en el Rose Bowl. Los jugadores recibieron cuatro días de descanso, el jueves se vuelven a ver y de ahí tomarán rumbo hacia el estado de California. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.